a quien vamos a presentar con una historia de vida, a partir de un hecho policial, pero que tenemos el testimonio en primera persona de esta persona que logró salvar su vida, y ahora te lo vamos a presentar con Nacho. Aire para vos, aire para Ignacio Laurenti. Buen día Nacho, ¿cómo te va? Cata, ¿cómo estás? Buen día. Y realmente esto es la buena noticia del día, ¿no? Porque estoy con Leandro Barrios, que fue víctima del robo de su moto y en ocasión de ese robo lo hirieron. Estuvo en la terapia intensiva del Cushen, fue evolucionando y fue dado de alta. Esto pasó en la madrugada del lunes pasado, así que él volvía a su casa y fue donde ocurrió todo esto. Por suerte hoy puede estar charlando con nosotros. Leo, gracias por tu tiempo, gracias por recibirte. Bueno, primero que nada preguntarte cómo estás. Hola, ¿cómo estás? No, primero antes que nada, estoy ahí evolucionando. De a poquito, sé que es un proceso largo, pero ahora estamos bien, bien, bien. Disfrutando nuevamente de la familia. Exacto, exacto, disfrutando de mi mujer, de mis hijos, de la familia y, bueno, de los amigos y la gente que siempre está uno rodeado y que lo quiere. ¿Qué te acordás de ese momento cuando te ocurre esta situación? ¿Dónde te roban? ¿Dónde te hieren? ¿Qué recordás? ¿Qué hora era aproximadamente? ¿Dónde fue? Y yo venía de un show en Club Liceo Norte, algo a las 3 de la mañana allá y yo pienso que eran las 4.20, cuarto cuando me sucede esto. Recuerdo el momento que yo voy por calle 12 de septiembre, casi llegando a 13 de diciembre. Veo un grupo de chicos, tres masculinos y dos femeninos, y al pasarlo me sale uno y ahí fue cuando me da el impacto en el proyecto, en el plato derecho. ¿Vos venías con tu moto, que te cruza y sin oír palabras te disparó? Exactamente, exactamente. Venía con la moto, se me cruza y me dispara. ¿Qué hiciste en ese momento? Yo en ese momento lo único que hago es levantar el brazo derecho, porque iba directamente a la cara, a la cabeza, no sé dónde iba, y yo lo obligo a que levante más el brazo y cuando me tiran, me tiran. Me compré un plato derecho y yo sigo unos 20 metros más hasta llegar a 13 de diciembre, para volverme a mi domicilio, a mi casa. Pero cuando miro del lado derecho había gente y lo primero que hago es pedir ayuda. En eso que estreno la moto para pedir ayuda, cuando miro tras mío lo tenía de vuelta al tipo este, pero apuntándome a estar en la cabeza, diciéndome que la moto, celular, plata. Entonces le doy la moto, celular, la plata, que había yo ese día generado en el show. Y lo único que le dije, a veces todo no me maté y ya me pegaste, le dije. En eso corro, me tiro atrás de un auto y después viene esta gente a socorrerme, a decirme que ya el tipo se había ido. Así, en ese momento, bueno, esta gente que te asistió fueron los que llamaron a la ambulancia y luego te trasladaron a la repita Cusco. Sí, sí, tal cual, tal cual ellos me asistieron. Habrá de dos chicas, creo que son enfermeras, lo que me comentaron. Fueron que me asistieron. Una de ellas me apretaba de la parte donde había ingresado el proyectil. Yo había pedido una almohada, me trajeron una almohada para que yo apoye la cabeza. Un lobo que me hablaba para que no me duerma constantemente. Y la verdad que muy agradecido a ellos. Si ellos no hubiesen estado en ese momento, yo creo que hoy no estaría dando esta nota, ¿no? ¿Cuál eran tus pensamientos? ¿Qué se te venía a la cabeza en ese momento? Después que ya te había dado cuenta que te pidieron, que estaba la gente asistiendo a ti. Decías, este muchacho que te hablaba como para que vos no te desvanezcas. ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas en ese momento? No, en ese momento se me cruzaban mis hijos. Mis hijos, la familia, y bueno, y otra vez. Por ahí uno, pedí perdón arriba por tal vez algún error que uno haya cometido en la vida. Y nada de eso, pero lo más importante es que me cruzaban mis hijos. Yo ya estaba frío y no sé, la verdad que no sé. Entonces, qué fue lo que me tocó porque ahí fue el momento que yo empecé a respirar con más fuerza para esperar a la ambulancia que llegara. Y el chico ese que me hablaba tenía para que yo me duerme. ¿Te costaba respirar? Decías, ¿sentiste en algún momento que no ibas a estar con nosotros dando esta nota? Sí, sí, sí. La verdad que sentí todo eso. Y yo creo que al pensar en mis hijos fue algo que me sacó adelante. Me sacó adelante pensar en mis hijos. En mi propio padre, que hace el sueño que no lo tengo. También, la verdad que fue algo, un milagro, un milagro. Como te decía, o sea, agradezco a toda la gente. A toda la gente, a mi hijo, a mi mujer, a la familia, a Dios principalmente. Porque fue él quien me cumplió el sueño de volver a nacer. Vas a festejar dos veces el cumpleaños. Digo, ¿cuándo es el día de tu cumpleaños originalmente? Sí, el día originalmente es el 16 de enero. Y bueno, por doble festejo, 10 de julio. Vas a festejar a principio de año y a mediado de año. Bueno, con tu familia. Decías, contame cómo está compuesta tu familia. Decías que tenés hijos, que tenés propuestas. Sí, tengo a mi mujer, Nati. Después tengo a mis hijos, que hago de 13 años. Y Lorenzo, de 5 años. Vos decías, que venías de un show. Sos cantante, sos cantante de una banda que tiene varios años de trayectoria. Contanos un poco de esto, ¿no? Y además, ¿qué más hacés o qué más hacías previo a esto para llevar la diaria a casa? Bueno, yo soy cantante de un grupo que se llama Los Leones de Santa Fe. Y venía ese día de un show. Como siempre hacemos, como la posibilidad de meternos en lo que es la movida. Y bueno, es para mí también, como te decía, es un sueño. Estar en la banda de mis tíos, en Los Leones de Santa Fe. Y bueno, el fin de semana siempre tratamos de buscarnos para que yo traer los músicos, yo, algo a casa. Y después, bueno, hacía poco que había arrancado la construcción de Alvanil, gracias al corista de la banda que habló con el padre para que yo pueda trabajar. Ahora no estás pudiendo ir a trabajar. Obviamente el trabajo de Alvanil es un trabajo pesado. Vos, por tus heridas, te estás recuperando, no lo podés hacer. Pero también por la afección a los pulmones, a la respiración. No estás pudiendo ensayar. Y bueno, esto está en vista cuando volvés a cantar, ¿no? Me imagino que lo vas a seguir haciendo. Sí, la verdad que los médicos me dijeron fuerza cero. Fuerza cero, no sé, aguanto, pero es un proceso largo, tratando con paciencia, más que nada yo, no enloquecerme. Así que ya estamos tranquilos, tratando de traer a mi mujer, de buscarla en estos momentos por ahí difíciles, que uno no puede hacer lo que hacía antes para sostener las familias. Y bueno, tratar de seguir y buscar la manera de poder salir adelante, ¿no? ¿Cómo fue el momento cuando saliste del hospital, tuviste el alta, y inéspita te encontraste con tu familia, con los chicos? ¿Qué te decían? ¿Qué edades tienen tus hijos? No, la verdad que fue algo sorpresivo para mí, porque hacía cuatro días que estaba en la cama, no me levantaba. Este jueves me sacaron el tubo del tórax. Vino el chico de la quinesio, me levantó, para que los músculos empiecen a trabajar, como diría. Y cuando me levantaba, era como que me mareaba, no estaba acostado tanto tiempo. Y bueno, me levanté, caminé, sentaba, después me encontramos con el alta. Con el alta mi mujer me fue a visitar y se encontró que me habían dado el alta ese jueves. La verdad que yo estaba muy contento, porque tenía muchas ganas de ver a mis hijos. A Lorenzo, que tiene cinco años, y a Tiago, que tiene trece años. Necesitaba reencontrarme con ellos. Y después, bueno, la familia vino a visitarme, los amigos, mensajes, llamadas, fue la gente, los mismos seguidores de la banda. Demostraban en las redes sociales lo que estuvieron. La verdad que fue algo muy sentimental para mí. Muy sentimental porque, a pesar de estar en las buenas, están en las malas también. Y eso se agradece muchísimo. Pero, ¿a quiénes les agradecés, Lucía? En primera instancia le agradezco a Dios, pero me imagino que hay mucha gente que pasó en estos pocos días, estamos hablando de que hace un poquito más de una semana que te vieron en la ocasión de robo, y bueno, hay mucha gente seguramente a quien querés agradecerte. Y bueno, como tal cual lo decís vos, primeramente a Dios, por el primer sueño de volver a nacer, fue mi mujer. Mi mujer que estuvo desde el primer momento, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanas, a los amigos que estuvieron. Y no quiero dejar de agradecer a esta gente que... Y si no fuera por esta gente que estuvo este momento, que pasó todo esto ocurrido, yo no sé si hoy estoy dando la nota, como te decía, agradecerla a ellos, por socorrerme, a la gente del Hospital Cushen, a todos, a todos, a todos, aparte de la guardia, aparte de terapia, aparte de sala 6, médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, la verdad que estoy totalmente agradecido por su atención, porque fue excelente, excelente. ¿Pudiste comunicarte con esas personas que te asisten en primera instancia, si estas dos chicas, este muchacho, los pudiste ver, si no los viste, ¿querés decirle algo? Tal vez están escuchando. No, no, no pude agradecerles, no los vi, no los conozco, la verdad que ese día, como que se menula todo, no, y agradecerles, agradecerles porque, fueron como mis ángeles, fueron como mis ángeles de la guarda, porque, estuvieron en ese momento, que me sucedió, porque yo pienso que si no hubiese estado nadie en ese momento, no, no estoy, no estoy, no estoy, y la verdad que es la realidad. Gracias, gracias, yo sé que en algún momento, que mi evolución, que me cubre, y vaya componiéndome de a poco, voy a poder agradecerle a ellos personalmente, por haber estado. Diego, gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos en tu hogar, gracias por prestarte a esta charla, contarnos lo sucedido, las emociones que pasaste, en esta situación, que debe ser la más difícil que te ha atacado vivir. No, no, muchísimas gracias a ustedes, yo sé que, por ahí, ustedes querían notas, me contaban, pero bueno, por ahí, en esta situación, visto, uno no, no sabe qué decir, qué hablar, y bueno, gracias, gracias, gracias a ustedes, por estar, y bueno, y agradecer, siempre a la gente, siempre a la gente, por haber estado, no tan solo, en este mal momento, sino, que la gente que estuvo el fin de semana, porque, nosotros hicimos, una venta de empanadas, la mujer hizo una venta de empanadas, y la verdad que, con la ayuda de las familias, los amigos, tuvimos, escogar algo, como para, para seguir, procediendo, hasta que, bueno, hasta que, hasta que vuelva, a, a cantar, o hacer alguna actividad, para, para poder traer el, el pan a casa, no, así, gracias. Chicos, es lo que echaban a Leo, no, sí, por suerte, charlando con nosotros, recuperándose de a poco, bueno, después queda el resto, no, y aquí es donde tienen que llegar, las, las ayudas de, del gobierno, no, también acercarse a las víctimas, él hoy por hoy, no puede ir a trabajar, su mujer se rebusca con algo, con lo que puede, estaba trabajando de albañil, es cantante, ninguna de esas dos actividades, por lo pronto, las puede realizar, no, y, en, en la mesa hay que poner un plato de comida, para el chiquito también. sumado a que no tiene la moto tampoco, o sea, tampoco, exacto, se quedó sin su moto. todo lo que derivó en este asalto, no, y, y, y es verdad lo que vos decís, Nacho, el Estado tiene que estar presente, el Estado que no te pudo dar seguridad, tiene que estar presente, para asistir a esta persona, que ahora, esta familia completa, que, que quiere trabajar, y no puede hacerlo, porque, bueno, justamente, lleva un proceso de, de recuperación, ¿no? Así que. Leo, en la previa me contaba que, viste, con el robo de la moto, su hijo más chiquito, decía, cinco años, Lorenzo, decía, papá, ahora voy a tener que ir caminando a la escuela. Claro, mi vida. También lo utilizaba para eso, para llevarlo a la escuela. Mi vida, obviamente. Bueno, mandale un beso gigante, un beso grande, y que cuando vuelva a cantar, nos mande un video, ¿eh? Decirle a Leo, que cuando vuelva a cantar, cuando vuelva a cantar, vamos a estar presentes, seguro, en el primer show. Ahí está, eso, ahí está. Nacho, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo, Cata, hasta luego. Nacho Laurenti, con esta historia de vida, ¿no? Leandro, que volvió a nacer. Un milagro.